Vamos a empezar con las informaciones que teníamos también y anticipábamos recién con Juan Pedro hace un ratito nada más. Uno no quiere cortarles a los chicos de quinto año que arrancan su último año. Las fiestas, los que hacen de las serenatas durante la madrugada, está bien, molestan y a los vecinos muchos, a veces es un solo día, pero pasan los límites. Y es denominada la previa, la previa al comienzo del secundario, la previa al último año del secundario y la previa al viaje a Bariloche. Los festejaron disfrazados y con mucho ruido. Bueno, no solo en Sagrado Corazón, se hicieron operativos en distintas zonas, en el macrocentro, micro y macrocentro y en la zona oeste, para contener un poco lo que ya sabíamos que se iba a dar, que era la previa de los chicos. Nos preocupaban tres situaciones puntuales. Primero, el consumo de alcohol, que realmente fue importante, tengamos en cuenta que los chicos después tenían que ingresar a la escuela, se secuestraron muchas bebidas alcohólicas. El uso de pirotecnia, que no hubo secuestros, hemos estado revisando un poco los sectores, no había secuestro y hablando con los chicos para que la situación del festejo fuera calmo. No hubo mayores inconvenientes, salvo esto que es un poco anecdótico, trabajando aquí con la gente del Sagrado Corazón, tratando de acomodar el ingreso de los chicos. Yo estaba puesto con un traje y, bueno, alguno de los alumnos me pintó el traje con aerosol. Esto, más allá de que algo anecdótico, sí da un poco el panorama de cómo vienen los chicos por estas épocas, infringiendo algunas situaciones que son normas de convivencia, nada más. Decía usted que fue importante el consumo de alcohol, ¿ustedes lo pudieron comprobar a esto? Sí, 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 sí. Primero que aquí en particular, cuando estábamos trabajando con los chicos del Sagrado Corazón, en el grupo había chicos con fuerte aliento etílico. No se hace la alcoholemia, no están conduciendo, pero había chicos con fuerte aliento etílico. Y, bueno, también entrevistamos al director, que ha ensayado alguna respuesta con relación a esto y ha deslindado la responsabilidad del colegio de lo que pasa de la medianera hacia afuera. ¿Se podía ver en algunos lugares que había chicos reunidos o ustedes entienden que se pueden haber reunidos en casas de familia? No, había lugares donde había chicos reunidos y había unas... los chicos eran grupos de más o menos 60 chicos deambulando por el centro y festejando. Me parece que es muy positivo el festejo, ¿no? Lo que queremos tratar de trabajar es que el festejo se dé dentro de cierta pauta de convivencia. ¿Qué pasa con esos locales que han vendido durante la madrugada alcohol a los menores? No tengo información de inspección general, pero si se han sido detectados, seguramente es ese o clausura, ¿no? Así quedaba la campera del director de uno de los integrantes de la GUM. Sí, porque sufrió en carne propia el director de la Guardia Urbana Municipal, Gustavo Franco. El saco, los chicos, los estudiantes del Sagrado Corazón, le pintaron con aerosol la parte trasera del saco. El saco. Y quedó grabado por el centro de monitoreo de la municipalidad. Ahí está, el momento en el que Gustavo Franco sufre la pintura de aerosol en su saco. Fíjense que, claro, a Gustavo Franco le estaban haciendo una nota, un medio de comunicación, le estaban haciendo una nota para saber qué era lo que pasaba en ese momento, y un chico de atrás fue y le pintó la campera. Bueno, todos los años pasa lo mismo. Uno lo que pretende no es cortarles las fiestas a los chicos, sino que podamos vivir en una sociedad respetuosamente, donde se respete el descanso de las personas, y esto que ya excede los límites. Excede los límites porque además hubo alcohol, lo dijo el mismo director de la Guardia Urbana Municipal. Ahí vemos el momento en el que le pintan el saco, justamente la persona que pinta lleva un paraguas y no puede ser identificado. Bueno, con este tema lo asomamos a nuestro compañero Sergio Ruliero. Hola, buen día. Sergio. Hola, Daniela. Juan Pedro, buen mediodía para todos. Vamos a seguir con la misma línea. Nadie desde acá, ni desde ningún lado, ni desde el medio, va a oponerse al festejo de los chicos. Celebramos que realmente los alumnos del colegio secundario puedan manifestar su alegría porque terminan quinto año, porque terminan en una etapa muy importante, pero no de esta manera. Y me parece que esto es un síntoma de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Que le hayan pintado el saco al responsable de la Guardia Urbana, habla de los valores y habla de lo desprestigiado que estamos en materia de control de seguridad o en materia de ejercer el poder o los controles en la calle. Porque es prácticamente como burlar lo que es la Guardia Urbana, lo que es el poder de control que puede llegar a tener esta fuerza en la calle. Y fundamentalmente un pedido de reflexión a los papás y a los colegios. Porque si bien esto fue puertas afuera de los establecimientos educativos, aquí la escuela no tiene que estar al margen de esto, porque son en definitiva alumnos de colegios en donde se paga determinada cuota. No está esto vinculado a ningún sector social en particular. Sino empezar a pensar y empezar a reflexionar. Y fundamentalmente a los papás. Ahora que dicen que la adolescencia se ha extendido hasta los 23 y hasta los 25 años, entonces estos pibes están en plena época de la adolescencia. Y la adolescencia necesita ser orientada, conducida. También hacerse cargo de este tipo de manifestaciones. No solamente hacerle el trámite al nene para que ingrese a la universidad o a la facultad. También ponerle límites, porque si no pasa como esto. Fiel reflejo de lo que sucede hoy en la sociedad. Hay más.